Buenos días, muchas gracias por su intervención. Como periodista llevo siguiéndole desde hace bastantes años y me gustaría plantearle tres cuestiones muy sencillas. Difiero de la visión razonablemente optimista de la primavera árabe, por mi oficio como periodista y analista de seguridad. Creo que no todas las primaveras árabes que se están dando en los países son tan homologables, ni siquiera son tan primaveras, en mi opinión. Por ejemplo, en Libia estaríamos hablando ya más de una lucha tribal que de un pueblo que quiere una democracia. Pero, al margen de esta visión, digamos, disconforme, parcialmente, solamente, respecto de su visión de la primavera árabe, a mí me gustaría saber si aportó usted, directa o indirectamente, moral, económicamente, algún apoyo al movimiento 20F, por ejemplo, de Marruecos. Recuerdo una declaración en Le Monde Plomatique que usted hacía refiriéndose a Marruecos como un Estado todavía autoritario. Sin embargo, creo que es una visión realmente pesimista, teniendo en cuenta los cambios que progresivamente se van dando. Creo, es mi opinión. Usted es un experto en las monarquías del Golfo y, a pesar de la calidad de sus estudios de las ciencias sociales, yo nunca he visto en sus escritos o intervenciones ningún consejo o recomendación sobre estos gobiernos. ¿Por qué? ¿Por qué Marruecos se encuentra a la vanguardia de la democracia en el mundo árabe que despierta su interés especial y crítico? Serían esas tres cuestiones. No sé si me ha explicado bien. Gracias. Marruecos es mi país y por eso me concentro en este país, por eso trabajo mucho sobre la interpretación. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Podéis pedirle al orador que hable en el micrófono, por favor? ¿Se va? No, no, el micrófono no funciona. Que hable en otro micrófono, por favor. Que hable en otro micrófono. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Usted acaba de decir que yo tengo una visión un poco optimista, pero en realidad le puedo decir que estoy de acuerdo con usted. Pero ha hablado también del caso de Libia. El caso de Libia hay que resaltar una serie de elementos, rasgos característicos. Se trata de una sublevación en Libia. Pero los sirios sacaron las conclusiones pertinentes. Podían perfectamente haberse alzado en armas, pero no recurrieron a las armas. Hay muchas víctimas en Siria y aún así el pueblo sirio no ha recurrido a la fuerza. Entonces, se trata de sacar las conclusiones pertinentes. ¿Y quieres saber por qué no estoy muy optimista en lo que se refiere a Libia? No me refiero a las estructuras y a los problemas tribales. Hay un gran problema en Libia. ¿Acaso los ejércitos occidentales van a acabar su misión y van a abandonar la zona? ¿Acaso no hay una agenda occidental que radica, que ha originado la intervención? Yo no quiero generalizar cuando hablo de Occidente, pero creo que es una dimensión muy importante que hay que tener en cuenta. Un último punto acerca del optimismo. Creo que este proceso puede durar 10 años, a lo mejor 20 años. Pero estos regímenes autoritarios han perdido para siempre la legitimidad. Antes no inspiraban solamente el temor y el miedo. Procuraban paralizar a la gente porque estos regímenes eran invencibles. Hoy en día se puede decir perfectamente que el mito ha caído para siempre. Y yo creo que la mitad del camino ya está hecho. Y para que un régimen sea viable, pues tiene que tener legitimidad además de fuerza. Y esta legitimidad que se basa en la figura del líder, el jefe carismático, el jefe que sabe todo, que lo sabe todo, que trata a los ciudadanos como si de menores se tratara. Eso ya forma parte del pasado. Por eso estoy muy optimista. Por eso estoy muy optimista. Eso no quiere decir que el proceso va a acabar muy pronto. Vamos a necesitar mucho tiempo. A lo mejor algunos países necesitarán transiciones, otros vivirán una especie de involución. Algunos regímenes llegarán al mínimo, la celebración de procesos electorales libres y limpios. Algunos tendrán una democracia de fachada, pero habrá muchas experiencias. Pero este es el principio. Y por eso estoy muy optimista. Estoy optimista también porque se trata del nacimiento de la conciencia política. Por primera vez nace la conciencia política en nuestros espíritus. Y eso no lo habíamos visto desde la lucha para conseguir las independencias. Ahora voy a hablar de Marruecos. Como sabe usted, la política de Bush y la política de muchos países occidentales consistía sobre todo en presionar a Siria, Egipto, Irak. Países políticamente cerrados. Y algunos países supuestamente abiertos que tenían cierto pluralismo se les trataba como buenos alumnos, buenos discípulos. Pero a lo mejor había que darle la vuelta a la tortilla. Había que pedirle a los buenos alumnos, a los buenos discípulos, realizar un esfuerzo adicional. Porque tenían esta capacidad de dar un paso más hacia adelante. Y los demás no podían dar ese paso. Y por eso cuando se critica inteligentemente Jordania, Kuwait o Marruecos, es algo que valía la pena. ¿Por qué hablo de Marruecos? Porque yo nací en Marruecos, porque mi padre estaba enterrado en Marruecos y porque es mi país, el Golfo. Usted parece que ha insinuado que procuro omitir los problemas de los países del Golfo. ¿Puedo hablar de los países del Golfo? Se trata de monarquías totalitarias, monarquías que necesitan pasar por un proceso de transformación, monarquías que necesitan proceder a una apertura política. Se trata de sistemas políticos que tienen que trabajar sobre la dimensión de la justicia social, la redistribución de los recursos de la renta, los recursos del petróleo. Eso lo dije varias veces y lo repito otras veces. Pero al mismo tiempo digo que se trata también de monarquías que tienen mucha legitimidad, porque se trata de una monarquía kuwaití que cuenta con un apoyo incondicional del pueblo. Y también hay otras monarquías en el Golfo que están muy arraigadas en el Golfo. Me refiero al tiempo, me refiero a la historia también. Y son monarquías parecidas a la marroquía en estos aspectos. Creo que he contestado a su pregunta. No, respecto a lo del 20-F, no, no me lo contestó. Su apoyo al 20-F, ¿de qué manera se materializó? La ayuda a este movimiento, yo creo que para que haya éxito, para que tengamos éxito, hay que apoyar estos movimientos moralmente. El apoyo tiene que ser exclusivamente moral. Pero cuando un régimen da un paso en el buen sentido, no quiere decir que el proceso está acabado. Hay que seguir comentando lo que está pasando y estos movimientos hay que brindarles un apoyo moral. Y sobre todo hay que abandonar el doble lenguaje. Lo que vale para Libia, vale para Bahrain. Lo que vale para los sirios, vale para los demás. No se trata de dos niveles de análisis. Se trata de una situación parecida, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos. Y el hecho de que haya petróleo en el Golfo, no quiere decir que tenemos que tratar a los ciudadanos de Bahrain de una manera diferente en comparación con los ciudadanos sirios. ¿Cómo podemos apoyar y ayudar a estos países? Yo creo que hay que apoyarles, sobre todo durante la transición económica, porque va a haber muchos problemas durante la transición. Y un último punto, es muy importante que las reacciones de Occidente no sean unilaterales. Tienen que entrar en una dimensión multilateral. Deben entrar en el marco del esfuerzo desplegado por las Naciones Unidas. Cuando hay una condena a un jefe de Estado por genocidio, por violaciones masivas de derechos humanos, en este caso, las estructuras intergubernamentales tienen que tomar la decisión pertinente para que las antiguas águilas coloniales no vuelvan a tomar la iniciativa en estos países. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su resentimiento, por lo que ya conoce, del camino? ¿Cómo cree que podrá acabar? Porque qué hará Estados Unidos o qué hará Israel, si no se tienen mutuamente y hay más paz o más democracia en la región? Aquí tenemos una novedad. Sería muy difícil para Israel conseguir acuerdos implícitos con regímenes árabes autoritarios, porque es lo que estaba ocurriendo hasta este momento. Ahora, por ejemplo, los egipcios pueden pedir reconsiderar los acuerdos de paz. Por lo tanto, ha habido una serie de gestos en lo que se refiere, por ejemplo, al cierre del paso de Rafa. Por lo tanto, cuando hablamos de cualquier acuerdo político, un acuerdo político que verse sobre la cuestión palestina, va a ser muy difícil llegar a consensos coyunturales, consensos puntuales, con el fin de aceptar la política del hecho consumado de Israel sobre el terreno. Por lo tanto, tenemos aquí una dimensión, la democratización de los países árabes que hay que tener en cuenta. Pero también tenemos que analizar el sistema político americano. Estados Unidos, hay que entender cuando hablamos de Estados Unidos que este país apoya Israel en varios aspectos y apoya también la intransigencia de Israel, pero la sociedad norteamericana está cambiando y la comunidad judía en todo el mundo está cambiando. Y hay una serie de elementos que nos permiten decir lo que estamos diciendo. Y hay muchos elementos de la comunidad judía que quieren que avance la situación del proceso de paz. Por lo tanto, sería muy difícil para cualquier presidente de Estados Unidos cambiar, dar la vuelta a la situación, al apoyo incondicional a Israel. Pero en el futuro habría que cambiar el enfoque. Y hasta aquí, hasta este momento, hablábamos de la crisis del nacionalismo.